Buenas noches a toda la gente que están viendo Fiesta Popular Bolivia, muchas gracias Luchito por la cobertura Pues les mando saludos a cada uno de ustedes, su amigo de siempre, Fili Bras Catari Bueno pues Luchito, muchas gracias por la cobertura, también por la entrevista y por la transmisión más que todo Por este medio Fiesta Popular nos ven mucha gente, muchas gracias Luchito Hola muy buenas noches y gracias, bueno pues saludar a toda la gente que nos está viendo por las redes sociales Y eso, ya está bonito aquí la fiesta, pero un poco de frío Si estás soltera, solo vas a darme un beso en la mejilla, aquí, a las dos, aquí en la mejilla y a las tres Hasta ahí nomás, ¿no ve? Si lloras por mí, será porque me quieres, será porque no puedes olvidar Fiesta Popular Bolivia ¡Gracias! 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 Si me besas y llorando, es porque te quiero, es porque te amo Sigo pensando en tu cariño Si me besas y llorando, es porque te quiero, es porque te amo Sigo pensando en tu cariño Si lloras, si lloras por mi Será porque te quieres, será porque no puedes olvidarme Así es la vida que se puede hacer Así será vos Así es la vida Con sentimiento y amada Y ahora, ¡muevanse! 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 Señoras por mí, será porque me quiero Si eso no es así, será porque me amo Si me besas sin llorar, es porque te quiero, es porque te amo Si me besas sin llorar, es porque te quiero, es porque te amo Fiesta Popular Bolivia ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Gaby! ¡La gente va a salir en el Gaby! ¡Cómo no se va a tener! ¡Cómo no se va a tener! ¡Cómo no, Gaby! ¡Lúcene, lúcene! ¡Una valdecina, valdecina! 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 ¡Bailadora! ¡Gosa, bosa corazón! ¡Una valdecina! ¡Cómo no se va a tener! ¡Ay! ¡Si no eres así, será porque me amas! ¡Si no eres así llorando, es porque te quiero, es porque te amo Sigo pensando en tu cariño ¡Alriba, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Éxito! 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 ¡Vine a cantar! ¡No me diventimos! ¡No me dan a cervecitas! ¡No son los dedos! ¡Cantanos hermanos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cantanos! ¡Cantanos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Morrizo! ¡Eh! 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 ¿Por qué razones yo me dejé? Si yo te amaba con ilusión, si te querría tu gran presión El día que tú hiciste te lo diré, ¿por qué razones yo me dejé? Si yo te amaba con ilusión, si te querría tu gran presión Pensaste, creíste que yo te iba a dominar, dijiste seguro que no me dejara Pensaste, creíste que yo te iba a dominar, dijiste seguro que no me dejara Pensaste, creíste que yo te iba a dominar, dijiste que yo te iba a dominar Ay, ay, la mar se ría, ay, ay, la mar se ría No se ha nacido, no se ha nacido Va a ir por aquí, va a ir por allá Va a ir por aquí, va a ir por allá Va a ir por aquí, va a ir por allá ¿Por qué reclamas en mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí Solo mentiras de tu amor, ¿por qué reclamas en mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí Solo mentiras de tu amor Pensaste creíste que yo te iba a sobrar, dijiste seguro que no me Pensaste creíste, borrándete mi amor, de pronto reclamas que vuelva Pensaste creíste que yo te iba a sobrar, dijiste seguro que no me dejaré, pensaste creíste, borrándete mi amor, de pronto reclamas que vuelva ¿Por qué ahora vienes a decirme que vuelva contigo? Si cuando me tuviste, no me valoraste Pensaste creíste, pensaste creíste, pensaste creíste, borrándete mi amor, de pronto reclamas que vuelva ¿Qué más te ha ido, qué más te ha ido, qué más te ha ido, qué más te ha ido Y aunque tú hiciste, te lo diré, ¿por qué razón no se me dejé? Si yo te amaba con mi visión, si te quedaría con gran pasión Y aunque tú hiciste, te lo diré, ¿por qué razón no se me dejé? Si yo te amaba con mi visión, si te quedaría con gran pasión Pensaste creíste que yo te iba a sobrar, dijiste seguro que no me dejaré Pensaste creíste, borrándete mi amor, de pronto reclamas que vuelva Pensaste creíste que yo te iba a sobrar, dijiste seguro que no me dejaré Pensaste creíste, borrándete mi amor, de pronto reclamas que vuelva ¡Oh, oh! ¡Y arriba! ¡Oh, oh! ¿Cómo suena esa guitarrita? ¡Bili, gran, canta, cari! ¡Loco, negativo, minera, el progreso! ¡Loco, negativo, minera, chico de grande! Sección Bolívar ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Oh, oh! ¡Las palmas arriba! ¡Oh, oh! ¡Las palmas arriba! ¡Oh, oh! Pasito a pasito Suave, suavecito Pasito a pasito Suavecito Suavecito, suavecito Y vamos a bailar Vamos a bailar Y nos mandamos ahora Es un pasito estar casada De desilusión Hasta la suegra se molesta Quiere que me adentro Oiga, pues Ser solterita es más hermoso Vuelve, por favor Es una carga Y se espalda Es como deshacer ¡Como lo que estás a mí! ¡No me caso, no me casos Si se me de tu mamá ¡No me caso, no me casos Si hacen eso yo me veo ¡Cuéxate así! ¡No me caso, no me casos Si se me de tu mamá ¡No me caso, no me casos Si hacen eso yo me veo ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Cervestas, arriba Las chelas, arriba Cervestas, arriba ¡Ale, ale, ale! ¡Sala, salió! ¡La gente va a salir, papi! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila, Cami? ¡Y un mino! ¡Zapateadito! ¡Y un mino dos! ¡Un mino dos! ¡Con chile y brasa, Cami! ¡Oso! ¡Y ahora! ¡Lo vengan, lo vengan! Es un fastidio estar casante Vienes ilusión Hasta en la ciega se molesta Quiere quebrarte ¡Como dice! Se soltiene y te atrasa Sobreme, por favor No me caso, no me caso, no me caso Si se mete No me caso, no me caso Si es en eso yo me voy No me caso, no me caso Si se mete tu mamá No me caso, no me caso Si es en eso yo me voy Fiesta popular Bolivia ¡Arriba, arriba! ¡Con las manos arriba! Y no casas, arriba, y no casas, arriba Y no casas, arriba La bendecita la fue Vuelvita, vueltita Vuelvita, vueltita Vuelvita, vueltita Zapatón, 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 zapatón Se llama Oliva Se llama Oliva Oliva, se llama Oliva Vuelva, vuelva Es un pasillo, es un casero Tampoco de su función Hasta la suegra se molesta Quiere que ganar Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva Vuelva, vuelva Es una carga en mis espaldas Como necesito No me caso No me caso, no, pa' Dios Si se mata tu mamá No me caso, no, pa' Dios Que se me soñó Que se me soñó No me caso, no, pa' Dios ¡Vuelva, vuelva! Vamos, un poquito más de la música Eso es mi suerte Paso, dormezas, te sigo esperando Cuando vuelvo a escalar Paso, dormezas, te sigo esperando Cuando despierto, solo fue un sueño ¡Ántate! Cerveza, fiesta popular Bolivia Voy a tomar, por izquierda, por esta mujer Con esa marquita, por ella Con el brazo y el brazo, y arriba Cerveza, arriba, la chela, arriba Cerveza, arriba Cerveza voy a tomar, por ti, por ti Por qué no has asesorado, por qué, por qué Cerveza voy a tomar, por ti, por ti Por qué no has asesorado, por qué, por qué Si no me quieres, qué voy a hacer Si no me amas, qué voy a hacer ¡Balbá, balbá, 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 balbá Y ahora tómate, tómate Tómalos cervezas ¡Toma! 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 Por ti, por ti ¿Por qué no haces la rosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Si no me hagas, ¿qué voy a hacer? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Nuestro abrazo! ¡Nuestro abrazo! ¡Nuestro abrazo! ¡No! La pareja mazanera, la pareja mazanera arriba Con amado, palmas arriba, eh, eh La palmas arriba, eh, eh La palmas arriba, eh, eh Baila, baila, cosa brosa Con fin y braza, dale Vuelta, perdida, perdecita, eh Vuelta, perdida, perdecita, eh Una maldita, perdecita, eh La duela Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Baila, baila, baila Esa cuentecita, es la cuentecita Esa cuentecita, es la cuentecita Muchas gracias Fuerte los abrazos Fuerte, fuerte Fuerte los abrazos para su pareja Fuerte, muchas gracias Muchísimas gracias Gracias